Dejarás de genuártela después de ver este video. Consejos para dejar la masturbación. Hoy es el día en el que asumiremos el control de nuestras vidas y nos convertiremos en verdaderos hombres de acción con un gran autocontrol. ¿Te has preguntado cómo logran una vida plena de éxitos y satisfacción? Estamos aquí para acompañarte a superar cualquier obstáculo en tu camino hacia la grandeza. Hoy hablaremos sobre un tema clave para el crecimiento personal, dejar atrás la adicción a la masturbación y asumir la responsabilidad de nuestras acciones. Juntos, vamos a descubrir cómo controlar nuestros impulsos y convertirnos en verdaderos líderes de nuestra propia vida. Al superar este hábito, no solo mejoraremos nuestra autoestima, sino que también aumentaremos nuestra energía y alcanzaremos una vida plena de logros y satisfacción. Es hora de dar ese gran salto. Este es un camino hacia la grandeza que debes emprender hoy. ¿Qué es la masturbación? ¿Y por qué es un problema? Aunque puede parecer que la masturbación es algo negativo, en realidad es una práctica natural y saludable que muchas personas experimentan en algún momento de su vida. Sin embargo, es importante tener un control adecuado de esta actividad, para evitar que afecte negativamente nuestra vida diaria. Pero, ¿qué sucede cuando comenzamos a perder el control y la masturbación se convierte en un hábito negativo? En ese momento, es hora de dar un paso adelante y asumir la responsabilidad. Al superar estos hábitos, podemos mejorar nuestra autoestima, aumentar nuestra energía y vivir una vida plena y satisfactoria. Asumir la responsabilidad y superar estos hábitos no es fácil, pero es un camino que nos llevará a convertirnos en líderes en nuestra propia vida. Será un desafío, pero junto podremos lograrlo. Es hora de ser hombres y asumir la responsabilidad para superar estos hábitos y mejorar nuestra vida diaria. Así que, amigos, esta es nuestra oportunidad para crecer y desarrollarnos como persona. La masturbación puede ser un obstáculo en nuestro camino hacia la vida plena y satisfactoria, pero también puede ser una oportunidad para superarnos a nosotros mismos y alcanzar nuevos niveles de éxito y felicidad. ¿Estás listo para abrazar el desafío y convertirte en un hombre más fuerte y confiado? Es hora de dejar atrás los hábitos negativos y asumir el control de nuestra vida. Al hacerlo, podemos mejorar nuestra salud, fortalecer nuestras relaciones, aumentar nuestra autoestima y maximizar nuestro rendimiento de trabajo y en la vida diaria. Es hora de tomar acción y alcanzar nuestro verdadero potencial. La masturbación excesiva puede causar problemas de salud, como fatiga, dolores de cabeza, insomnio, problemas de erección, disminución del líbido y otros problemas sexuales. La masturbación excesiva puede afectar negativamente nuestras relaciones interpersonales, ya que puede reducir nuestro interés por las relaciones sexuales con nuestra pareja y disminuir nuestra capacidad para establecer conexiones emocionales con otras personas. La masturbación puede ser una fuente de vergüenza y culpa, lo que puede afectar negativamente nuestra autoestima y confianza en nosotros mismos. La masturbación excesiva puede interferir con nuestro rendimiento laboral, ya que causa fatiga, concentración y falta de motivación. Amigos, en nuestro camino por alcanzar una vida plena y saludable, es importante ser conscientes de todos los aspectos que puedan afectar nuestro bienestar, incluyendo nuestros hábitos y comportamientos. En el caso de la masturbación, debemos reconocer que aunque es un comportamiento natural y normal, un uso excesivo puede tener graves consecuencias en nuestra vida, tanto física como psicológicamente. Por un lado, puede llevar problemas de salud como la disfunción eréctil, infecciones y aumento de hormonas de estrés en el cuerpo. Por otro lado, puede tener efectos negativos en nuestra vida emocional y relacional, como la ansiedad, la depresión, la baja de autoestima y la sensación de culpa o vergüenza. Pero aquí está la oportunidad de crecer y superar este hábito. Si tomamos responsabilidad de nuestras acciones y decidimos avanzar hacia una vida más saludable y equilibrada, podemos lograr una gran transformación en nuestra vida. Asumamos el control de nuestras vidas y avancemos juntos hacia un futuro más brillante y pleno. Amados amigos, es hora de que nos enfrentemos a la verdad sobre la masturbación y su impacto en nuestras vidas. No podemos negar el hecho de que a menudo la masturbación es una forma de evadir sentimientos incómodos o emociones negativas. Pero, ¿qué hay detrás de esta evasión? ¿Por qué nos refugiamos en la masturbación en lugar de enfrentar nuestros miedos y desafíos? La respuesta radica en los motivos subyacentes, que deben ser identificados para superar este hábito de manera permanente. Es hora de asumir la responsabilidad y trabajar en nosotros mismos para avanzar hacia una vida libre de masturbación y más plena. Para lograr esto, es importante reflexionar sobre nuestros pensamientos y emociones antes. Durante y después de la masturbación, descubrimos que nos impulsa a hacerlo y nos hace sentir bien. No tengamos miedo de buscar ayuda profesional a través de un terapeuta o consejero. Juntos, podemos superar este hábito y avanzar hacia un futuro más brillante y saludable. No hay más excusas. Es hora de tomar medidas y asumir la responsabilidad de nuestra vida. Entender que superar la adicción a la masturbación requiere un esfuerzo constante y consciente. Es la clave. Aquí presentamos algunas estrategias efectivas. Romper patrones de comportamiento. Identificar los patrones que llevan a la masturbación y trabaja en romperlos. Practica actividad física. La actividad física ayuda a liberar tensiones y mejorar la autoestima, reduciendo la necesidad de masturbarse. Mejorar la salud emocional. Desarrollar estrategias para liderar con estrés y ansiedad como la meditación, terapia o yoga. Buscar apoyo. Busca ayuda de amigos, familiares o grupos de apoyo en línea o en persona. Desarrollar vida social. Dedicar tiempo a tener relaciones sociales y pasar tiempo con amigos y familiares. Recuerda ser paciente y mantener una actitud positiva en el proceso. Superar la adicción no es algo que suceda de la noche a la mañana. Consejos prácticos para superar la tentación. Algunos consejos prácticos que pueden ayudarte a alcanzar tus metas y vivir una vida más plena y satisfactoria. 1. Transforma tu vida con una rutina saludable. Dedica tiempo a actividades que te hagan sentir bien, como hacer ejercicios, leer, pasar tiempo en el aire libre y hacer cosas que te hagan sentir feliz. Asegúrate de incluir en tu día a día acciones que te permitan sentirte bien contigo mismo y con los demás. 2. Siente la diferencia con una dieta equilibrada. Alimentarse adecuadamente puede ser la clave para mejorar tu estado de ánimo y concentración. Una dieta saludable te ayudará a sentirte mejor y ser más fuerte ante la tentación. 3. No estás solo. Busca ayuda profesional si sientes que necesitas ayuda extra. Habla con un terapeuta o consejero sobre tus sentimientos y pensamientos. Ellos pueden ayudarte a encontrar estrategias efectivas para superar la adicción y mejorar tu vida. Únete a la comunidad. Participe en actividades en grupo como actividades comunitarias o con amigos para mantenerte ocupado y alejado de la tentación. Comparte tus experiencias con otras personas que han estado pasando por lo mismo y fortalece tu autoestima y autoconfianza. 5. Prepárate ante la tentación. Haz una lista de actividades alternativas que puedes hacer en lugar de la masturbación. Mantén siempre un plan de acción a mano para tener algo que hacer cuando sientas la tentación. 6. Mantén la mente positiva. Practica la meditación, la visualización y la afirmación positiva para mejorar tu autoimagen y autoestima. Aprende a amarte y aceptarte tal como eres. Y verás como poco a poco superarás la tentación de la masturbación. Importancia de la motivación y la disciplina para superar la adicción. La vida es un camino lleno de antibajos y desafíos, pero lo más importante es cómo respondemos ante ellos. ¿Quieres hacer un cambio positivo y permanente en su vida? ¿Quieren superar la tentación de la masturbación? Entonces, es hora de tomar acción y mantener una mentalidad positiva y motivada. Les animo a establecer un plan diario que les permita mantenerse ocupados y distraídos cuando se sientan tentados, una rutina saludable, una dieta equilibrada y la práctica de una meditación. La visualización y la afirmación positiva son herramientas poderosas para mejorar su autoimagen y autoestima. Pero, además, es fundamental tener personas de apoyo en su vida. Ahora, hablen con un terapeuta o consejero. Participen en actividades en grupo o con amigos. Juntos podemos superar cualquier desafío y alcanzar nuestras metas. Recuerden, la motivación y la disciplina son los pilares en cualquier cambio positivo y permanente en nuestra vida. Así que, anímense a tomar acción y hacer un cambio hoy mismo. Juntos podemos superar cualquier obstáculo y alcanzar la vida que deseamos. Estén motivados y sigan adelante con disciplina. Los animo a ser la mejor versión de ustedes mismos. Importancia de la perseverancia y la paciencia para lograr el éxito. ¿Están listos para dar un salto y superar la tentación de la masturbación? Entonces, es hora de cultivar la perseverancia y la paciencia en nuestras vidas. Estos dos valores son la clave para lograr el éxito en cualquier aspecto de nuestra vida, incluyendo superar una adicción. Es normal enfrentar obstáculos y tentaciones en el camino, pero es crucial mantener una actitud positiva y una motivación fuerte para superarlos. La perseverancia significa seguir adelante a pesar de las dificultades y enfocarse en los objetivos a largo plazo. Por otro lado, la paciencia es fundamental para darle a tiempo a nuestro cuerpo y mente para adaptarse a los cambios y aceptar los resultados en su debido tiempo. Juntas, estas dos cualidades son una combinación poderosa que nos asegurará el éxito en el camino hacia la superación de la adicción a la masturbación. Pero debemos tener en cuenta que el proceso de cambio no sucede de la noche a la mañana, y que la paciencia y la perseverancia son esenciales para lograr un cambio duradero y significativo en nuestras vidas. Así que, ¿están listos para asegurar estos valores en su camino hacia la superación y la adicción? Comencemos y veamos los resultados asombrosos que podemos lograr. Adelante amigos, vamos por el éxito juntos. En conclusión, es hora de hacer un cambio positivo y vivir la vida plenamente, pero debemos recordar que esta jornada no será fácil. Enfrentaremos desafíos y tentaciones, pero no debemos permitir que nos detengan. La perseverancia y la paciencia son clave para el éxito a largo plazo. Debemos cultivar estos valores y mantener un enfoque en nuestros objetivos. Y si en algún momento nos sentimos abrumados, debemos recordar por qué comenzamos este proceso y los descubrimientos positivos que hemos hecho hasta ahora. Les animo a no rendirse y a ser dueños de su vida y controlar sus acciones y hábitos. Su dedicación y esfuerzo valdrán la pena cuando logren superar esta adicción y mejorar sus vidas de manera significativa. No se olviden de buscar ayuda profesional si lo necesitan. Juntos, podemos superar cualquier desafío y lograr éxito. Ánimo y mucho éxito en su viaje. Y no se olviden de seguirnos en nuestro canal. Estamos aquí para responder cualquier pregunta o inquietud que tengan. Gracias por su tiempo y atención. Vamos juntos por el camino hacia una vida saludable y feliz.